No me importa lo que de mí se diga, me gusta y su vida que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no llega Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Fuck, síguelo Flow, céu no le acuerdo Way bae agua para la seca, va a poner panilla en la ricoteca Way bae agua para la seca, va a poner panilla en la ricoteca Música 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 Música